este vídeo no se llama como aparece el título tanto en la miniatura como en el título del vídeo este vídeo se llama en realidad cariño me he follado a bumbury pero tampoco vayamos a hacer un escándalo porque esto en realidad nunca sucedió en realidad se trata de una película corta cuyo título es éste y básicamente trata de el fanatismo que existe hacia enrique bumbury y hacia héroes del silencio eso es básicamente la temática y este día vamos a reaccionar a esta magnífica obra pero previamente quiero leerles la ficha técnica de dicho vídeo bueno como les dije en un principio el título del de este vídeo corto se llama cariño me he follado a bumbury ese es el título original es del año 2016 tiene una duración de tres minutos su país de origen es españa la dirección está a cargo de teresa vellón y cesar calvillo el guión también está a cargo de teresa vellón y cesar calvillo el reparto está conformado nada más por dos personas está a cargo de la susodicha cristina soria y el afectado josé troncoso la fotografía estuvo a cargo de andrés malo el género es comedia cortometraje y la sinopsis es cesar es fa incondicional de enrique bumbury pero qué pasa cuando la persona que más admiras en todo el planeta se acuesta con la mujer que más quieres qué pasaría pueden ponerlo ahí en la caja de comentarios su opinión continuando cesar se debatirá entonces entre el dolor por la traición y la curiosidad por sentirse tan cerca de su ídolo tan cerca que incluso duele así que de eso trata esta magnífica obra a la que vamos a reaccionar a continuación pero alex esto es lo más bonito que me han hecho en la vida no tengo palabras cómo lo has conseguido pues no te lo vas a querer pero es que me he encontrado con bumbury en un sitio de uñas pero bueno cuéntame todo es majo pues la verdad es que ha estado encantado vamos que no parecía bien hasta pediría que ha intentado llegar conmigo que bumbury a ver alí un bumbury es dios se puede tirarse a quien quieran modelos actrices ya está una sirena varada se le ponen los huevos que qué quieres decir que yo soy poca cosa para bumbury a ver que tú estás muy buena para mí y eso no porque por ahí está en otra dimensión una leyenda del rock por encima se los da el rey cariño me he follado a bumbury que me estás diciendo que me expuesto los cuernos con con mi puto ídolo toda la vida a ver que esto no se puede considerar ponerse los cuernos acuérdate de lo que hemos dicho siempre teníamos la oportunidad de acostarnos con nuestros mitos pero cada uno con los suyos no si yo me voy ahora no sé de una mujer que admira mucho no sé manuela carmena otra cariño si yo lo único que quería era tomarme una caña con él para que me firmara el disco pero como a la bumbury es abstenia pues le dije de ir a comer pero es que resulta que también es vegano así que le sugerirá al teatro pero no quiso en protesta por lo de los titiriteros y al final tuvimos que ir a su casa está en casa de bumbury te cuento la distribución del salón o continúo pues fuimos a su casa me dio una copa y yo no sé cómo pero acabé desnudando la cama pero no sé cómo pero tú a quién te has tirado a bumbur y a vilkos y tu azar porque seguro que el rollo tan trípode y a culo hacia adentro y todo eso cariño te prometo que no deje de pensar en ti en ningún momento y lo que te habría gustado estar allí conmigo en casa de quique hablaste de mí sí claro pero él me ha mencionado en algún momento bueno me dijo y llevas mucho con el cesarese lo que ha pronunciado mi nombre tal cual así césar sí eso creo que vamos seguro que sí y te dijo algo de héroes bueno pues no parece que le guste mucho hablar del tema no es que dijera nada es que fue sacar el tema de héroes y como que se le bajó el ánimo es acojonante tenemos lo mejor de la adolescencia separándose de héroes y ahora que consigo rehacer mi vida ahí se folla mi nombre esto es todo lo que es para mí basta que enrique basta ya cesar de verdad que lo siento muchísimo ya y bumbur y lo siente porque él también debería pedirme bueno espero que haya sido de su total agrado esta vídeo reacción yo la veo cada vez que puedo porque no me canso de verla este es que en esencia es el fanatismo lo que lo que expresa y claro tiene ese condimento esa sal ese picante de todo ese entorno de traición de suspenso la trama está bastante muy bien elaborada a pesar del poco tiempo que tiene otro dato relevante es que en ese año 2016 este este corto obtuvo el segundo puesto en el noveno concurso de cortos de la rn de las radios nacionales de españa o sea lo que hay que destacar de esto es de que recordemos que héroes del silencio tuvo muchos conflictos con los medios de comunicación de su propio país y entonces que que las radios nacionales de españa le hayan dado un lugar a una temática del grupo pues la verdad de que en la época contemporánea se les reconoce el talento y todo el aporte musical que hicieron por su país otro dato a destacar es todo el universo expandido que posee héroes del silencio es realmente amplio este tenemos esta biografía que esta biografía lo que lo hace especial es que recordemos que tiene la opinión directa de sus integrantes de pedro de juan de joaquín e incluso las de enrique que él mismo proporcionó en entrevistas y de su autobiografía y este libro también sirvió como regalo en el día de las madres en españa tenemos este vídeo corto que acabamos de reaccionar está el documental de netflix recordemos que después del año 2007 de la reunión del grupo para despedirse dignamente se creó el día h que masificó la creación de bandas tributo alrededor del mundo y que cada año en el mes de octubre se celebra el día h otro dato curioso o aporte que da este cortometraje es el aporte sociocultural que muestra específicamente la generación de una época entonces vemos como héroes del silencio o mejor dicho la música de héroes del silencio marcó la época de una generación eso hay que destacarlo muchísimo pues porque en español no hay una banda que se le pueda comparar a héroes del silencio realmente por último quiero agradecer el comentario de esta señorita porque ella plasmó algo muy importante en su comentario con respecto al vídeo anterior del método bumbury este realmente es bastante importante documentarse antes de decir esto no es correcto y me estoy refiriendo al señor que publicó ese libro llamado el método bumbury creo que se dejó llevar más por lo emocional que preocuparse por fundamentar todo lo que él quiso investigar o estructurar o mostrar realmente se tuvo que ver respaldado por por todo lo que lo que dicen esos documentos que esta señorita mencionó en ese comentario así que muchas gracias y les agradezco el comentario a todos yo los leo yo lo respondo todos ustedes lo saben y si se me ha quedado alguno pues les pido disculpas y la verdad que voy a tratar de estar sacando todos los comentarios destacados porque hay muchísimos realmente y yo les agradezco el apoyo al canal y les agradezco todos sus comentarios porque todos